Cada día, la periodista de La Sexta Noche y su marido Iñaki López reciben a través de las redes sociales numerosos comentarios de odio que arremeten contra ellos y su seguridad. La Sexta Noche En las redes sociales, Ropero se ha pronunciado a través de Twitter para explicar la dura situación a la que se tiene que enfrentar sin motivo. Por ello, ha decidido denunciarlos para que no se vuelvan a repetir, con la mención al departamento de policía de Twitter, el cual siempre se muestra muy activo e intenta mantener la cordialidad y el respeto en la red. Andrea Ropero trabaja en La Sexta Noche como periodista. La Sexta.com en su comunicado, ha reunido una serie de comentarios que pasan los límites morales y éticos donde se puede leer. Por mucho que os moleste, La Sexta es el nodo fascista del mafioso criminal y estafador Florentino Pérez y de los pirómanos neofascistas de CES. Por ello, tú e Iñaki ya deberíais estar en la cárcel o en la tumba, a este le suceden otras pantallas de mensajes que siguen arremetiendo contra su vida, solo por el hecho de no estar de acuerdo con lo que se emite en su programa, el cual destaca por dar cabida a multitud de opiniones diversas. Sus compañeros salen en su defensa Kike Peinado, uno de los colaboradores del programa de «Zapeando» con el cual comparte cadena, ha querido transmitirle su apoyo al ser conocedor de la situación tan desagradable que se suele experimentar en esta red social «A mí también», ¿eh? Es el mismo y se cambia de usuario. Lo hace con más gente, a esto también se han unido otros compañeros como Ana Morgade, quien también sufre las acusaciones que se denuncian y quien actúa de una forma diferente bloqueando a esas cuentas. A mí también me escribe a diario. Ánimo, llevo meses bloqueando. Ánimo, llevo meses bloqueando.